Hola, bienvenidos a Como lo hice. Quiero decirles que este es mi primer video y en este canal podrán aprender cómo hacer algunas manualidades y cosas para la casa, pero también podrán ver cómo yo preparo los platos cubanos también de otros países como empanadas, pequeños y cosas así por el estilo. Pero eso será más adelante, porque se darán cuenta que estoy renovando mi cocina y es imposible hacer videos de comida sin una cocina. Entonces quiero aclarar que yo no soy ninguna profesional, no soy carpintera, ni pintora, ni nada por el estilo. Simplemente soy una persona como tú que quiera arreglar la casa o por lo menos ver cómo es que se puede hacer. Si yo he podido, tú también vas a poder sin duda alguna. Solo tendrás que ponerle un poquito de empeño y dedicación para que te quede bien. Esto no es una cosa que puedas hacer así de un día para otro. Quiero cambiar la cocina, puff, ya la cambiaste. No. Hay que dedicarle tiempo como dije anterior. Pero también hay que tener mucha paciencia porque son muchos detalles, muchas cosas que tendrás que hacer. Entonces en este video por favor te pido que te suscribas a mi canal y que no olvides darle manito arriba para que de esta manera yo pueda saber que les ha gustado este video. También puedes comentar en la parte donde dice comentario y explicarme sus dudas, que les ha gustado, que no les ha gustado, que les gustaría ver para yo irse lo subiendo en un próximo video. Muchas gracias y espero que este sea de su agrado. Y sin más, veamos el video que les he tomado. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!